...municipal que fue hablada aquí en un día tan especial, a los miembros y cuerpos de la Fuerza de Seguridad del Estado, Guardia Civil, que veo viejos amigos del Ayuntamiento, las policías municipales, el representante de otras policías municipales, muy especialmente a la Policía Nacional, a la Comisaría Nacional de Policía, porque hoy tenemos con nosotros, yo creo que es el primer acto público, el nuevo comisario, pues darte la bienvenida, te dije que la seguridad ciudadana de Fuerza de Seguridad era un compromiso de todo el municipio, y bueno, pues aquí tienes una representación de lo que hacemos en Fuerza de Seguridad, así que muchísimas gracias al puerto de la Ciudad de Policía y bienvenido a la ciudad, espero que existas como en casa, o seguro que ya es tu casa, porque llevas un tiempecillo trabajando en el municipio, así que bienvenido al municipio de Fuerza de Seguridad. Me vais a permitir que quisiera dirigirme a los que se os ha reconocido por alguna cuestión el trabajo desarrollado durante el 2022, daros las gracias porque creo que podrían haber sido probablemente cualquier otro de vuestros compañeros, pero habéis sido vosotros, yo creo que eso os debe llegar de orgullo, el hecho de que estéis aquí representando también de alguna forma al resto de compañeros. Me vais a permitir que pare, sois tantos que no podría hacer prosvención a cada uno de vosotros, pero sí me voy a parar en Pincho y en Roque, que yo creo que han sido los premios a la trayectoria, pues oye, felicitaros enormemente, creo que no solamente sois un ejemplo de trabajo constante, no solamente a la trayectoria, sino también, bueno, pues a toda la vinculación que habéis tenido con el Ayuntamiento de Forada, que tenéis con el Ayuntamiento de Forada y cómo os volcáis en el día a día, yo creo que probablemente sean de los premios más, bueno, pues que guardadéis con más cariño, cuando os toque retiraros de la actividad. Me vais a permitir que me dirija también el resto de compañeros, yo creo que el día de la policía es un día señalado, es un día para conmemorar, pero yo creo que el día de la policía municipal es para ahora, son 365 días al año, 24 horas, no sé si es un servicio público, que estáis al servicio de la ciudadanía, que realmente hacéis un trabajo extraordinario, lo habéis demostrado en situaciones complicadas, quiero acordarme de la pandemia que no hace tanto en la que estábamos inmersos y que demostras que se estaba a la altura de las circunstancias y que, por supuesto, os agradezco el trabajo que hicisteis en ese momento y en los momentos actuales. Quiero deciros que para nosotros, para el equipo de gobierno, para mí como alcalde, como máximo responsable de la policía municipal, es importante el trabajo que desarrolláis cada uno de vosotros como policías en la ciudad. Es evidente que producto de eso, producto precisamente de ese trabajo de la policía municipal, producto de ese trabajo con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con la coordinación, con la Comisaría Nacional, nos presentábamos ayer con un dato magnífico donde había descendido la delincuencia en Fuerza Brada en un 4,1%, siendo la única ciudad del sur de Madrid en la que la delincuencia había, el índice de editivo había disminuido. Eso es gracias al trabajo profesional que desarrolláis en la policía municipal, la policía nacional y, evidentemente, también la Guardia Civil en nuestro municipio. Como alcalde, deciros que no puede haber mayor comprobación de que el trabajo está bien hecho cuando los datos son evidentes de que fue la verdad. Es una ciudad segura. No solamente una ciudad segura, es una ciudad comprometida con la seguridad. Antes hacía referencia al nuevo comisario, el hecho de que estén aquí representados la sociedad civil fue la verdad. Es un compromiso que tenemos con la seguridad de Fuerza Brada. Y me van a permitir ustedes que también me dirija a las familias de los policías. Yo creo que eso es una parte muy importante dentro de la organización, que evidentemente no formáis parte como tal de la organización de Fuerza Brada, pero sí que tenéis mucho que ver con nosotros. Yo deciros que los tenéis en buenas manos, que para mí, como alcalde, no solamente son guardias, no solamente son policías, sino que también son personas. Desde luego, mi inquietud como alcalde es que eso se transmita en mi día a día, se transmita. Yo sé que hay una visión muy importante de la policía hacia afuera, pero mi obligación también es ocuparme de la policía hacia adentro, de cómo se coordina esa policía en el ámbito municipal, en el ámbito interno, y desde luego, por supuesto, y así intento demostrarlo cada día. Me siento orgulloso de cada uno de ellos, de cada uno de vuestros familiares que desarrollan la mayor actividad de su vida en el municipio de Fuerza Brada. Pedir disculpas. Probablemente son policías y dediquen, no voy a decir demasiado tiempo, que si no luego me reclamarán, pero sí dediquen horarios intempestivos, dediquen situaciones complejas a la familia, pues daros las gracias por dejarlos, porque se preocupen de nosotros y se ocupen de la seguridad de Fuerza Brada, porque al final yo creo que la responsabilidad también hace que esto sea así. Así que agradeceros a las familias enormemente el esfuerzo que como familiares y que les apoyéis en todo momento en su trayectoria profesional. Yo no me voy a alargar más, quiero felicitar a los reconocidos, a los no reconocidos, agradecerles el trabajo que desarrollan, como decía anteriormente, los 365 días al año. Yo me siento muy orgulloso de la policía del municipio de Fuerza Brada, digo, con la boca llena, muy orgulloso de la policía local de Fuerza Brada, y pues me corresponde, de la justicia del acto, no sin antes, desearos unas felices fiestas, una feliz Navidad, y que el 2023 nos traiga lo mejor a todo lo que estamos aquí, por supuesto también a la policía municipal de Fuerza Brada y al resto de grupos y fuerzas de Fuerza Brada. Muchísimas gracias y felicidades.